Música Bienvenidos, una nueva edición de ADN Pergamino. Para el programa de hoy, interesantes notas que tienen que ver con lo ocurrido la semana anterior con el simposio de fertilidad en Rosario y también una interesante nota que obtuvimos con el director del INTA de la ciudad de Pergamino. Estos son los entrevistados para hoy. Música En el simposio de fertilidad conversamos con su presidente, Jorge Bassi. Para saber acerca de los proyectos que está llevando adelante Crea en los Tambos, conversamos con el ingeniero Gonzalo Berongaray. El director de INTA de la ciudad de Pergamino, Omar Schenayter, habló sobre su gestión. Música Los días 8 y 9 de mayo se llevó adelante en el metropolitano de Rosario el simposio de fertilidad. Bajo el eslogan Crecer Más, Conocer Mejor. Allí pudimos conversar con su presidente, Jorge Bassi, y esta es la nota. Música Bueno, realmente muy contentos, mucho público, un público muy atento. Yo creo que para gente que no es del sector, si se asoma y ve mil personas, y capaz que una fórmula química, un gráfico lleno de barras en el proyector, decir esto, no sé, son de una secta, están viendo cosas raras. Entonces, la verdad que es un simposio que mete el cuchillo a fondo en lo técnico, que trata desde ahí generar transmisión de conocimiento para que ese conocimiento vaya lo antes posible al campo. Y creo que, bueno, lo estamos logrando. Los disertantes tienen mucho nivel y el público, además de ser numeroso, es un público muy atento que está siguiendo muy de cerca las diferentes presentaciones. Tuvimos un año exitoso, si se quiere, en términos de venta de las empresas patrocinantes, en los casos de fertilizantes, y por otro lado, los productores argentinos han invertido muy bien. ¿Qué considerás que fue un poco el balance que lo llevó a que este año decidieran invertir el monto que se decidió para el campo argentino? La verdad que es muy valorable el esfuerzo del productor del año pasado. Recordemos que venía de sequía, que estaba desfinanciado, que los bancos empezaron a complicar en la posibilidad de dar préstamos, que cayeron las retenciones en la mitad del año. O sea, la verdad que todas noticias que podían predecir que el tipo baje las patas y el productor apostó al fertilizante y aumentó 14% el uso. ¿Qué fue lo que estábamos viendo nosotros y que él finalmente lo decidió? Bueno, que la inversión era buena, que se invertía en fertilizante y llevaba el fertilizante de una dosis chica en trigo a una dosis más alta, más ajustada con la realidad, podía tener rendimiento, calidad y mejorar mucho el margen bruto. Entonces, una vez que él vio eso, decidió invertir en fertilizante y decidió dejar de invertir, por ejemplo, en maquinaria agrícola, que tuvo un mal año. Fue una decisión correcta a la luz de que tuvo una cosecha impresionante. Creo que además lo del trigo fue algo excelente para todos. Hace dos años gastamos una hora y media del simposio en hablar de que en trigo se podía tener rendimiento y calidad. Lo que habría que poner era variedades de alto rendimiento y darles mucho de comer, que no se podía invitar a la genética francesa en taquitos por el campo y tener todo a lo gauchito, que había que darle de comer con las tecnologías que aplican allá. Y eso ya fue una experiencia ganada y se abrieron mercados y el trigo accedió a exportarse a los mercados más exigentes porque Argentina tenía calidad. Creo que nadie se quiere bajar de esa buena experiencia. Y yo quiero recategorizar esa buena experiencia porque tenemos otros desafíos. Así como hicimos bien el trigo, no estamos fertilizando bien la soja. En la soja estamos estancados en rendimientos que si bien son medianos a altos, estamos estancados. Hace 20 años que no sube el rendimiento promedio de la soja. Entonces creo que tenemos otros desafíos. Creo que tenemos que balancear los nutrientes del suelo y la soja es uno de los principales desafíos para lograr eso. Entonces traer a colación las buenas cosas. El crecimiento del mercado fue el 14% y es muy difícil que sea más del 20% porque nadie puede dar un volantazo en su empresa y invertir tanto dinero y tomar el riesgo. Más bien se va probando año a año. Lo del trigo nos costó 3, 4 años calibrarlo. Entonces yo creo que si logramos seguir con... No digo un viento a favor, con una macro que le permita al productor sentirse firme y seguir tomando todos estos conocimientos, yo creo que el consumo de fertilizantes va a aumentar y va a aumentar la producción de granos y vamos a llegar a récords que hoy no imaginamos. Porque hoy imaginando 160 millones de toneladas no va a parecer mucho, pero lo vamos a hacer. Esperemos que se dé. Y el productor ya empezó a entender que en el fertilizante hay una ganancia por ir a buscar y por eso el simposio está lleno, porque hay muchas consultas de cómo hacerlo mejor. Así y todo. El productor argentino fertiliza bien, en primera pregunta. Y en segundo lugar, me tomo un poco lo que recién decías y pensando en lo que viene. El trigo que viene tiene muy buena demanda ya actualmente de semillas. ¿También lo tendrá de fertilizantes? Bueno, el trigo argentino, el productor argentino fertiliza bien, yo hoy sí llamé la atención en algo que creo que tenemos que ser conscientes. Nosotros agarramos suelos muy ricos, zona de pergaminos, salto, junín, junín quizá un poco menos, zona de pergaminos, salto, eran suelos que no les faltaba nada. ¿Cuál fue nuestro método? Empobrecerlo y una vez que se empobrece aparece la respuesta al fertilizante y lo explico. Pero ese escalón en que primero empobrezco y después fertilizo, nos hubiera obligado a ser mucho más consistentes, nos hubiera obligado a mirar y decir, che, todos los años tengo que tener en cuenta que tengo que aplicar un poquito más, porque estoy empobreciendo el suelo. Y el productor en general ha sido como demorado en esas decisiones. Entonces, la fertilización de soja está maduro, el paquete de fertilización que estamos empujando hace 5 años. Y acá hay productores que lo aplican. Yo tengo muchos clientes o amigos acá que aplican esa tecnología y muchos que siguen con, no, campo alquilado, nunca. Campo alquilado, no... Campo propio, si roté, no fertilizo la soja. Se atan a antiguos esquemas. Entonces, lo que yo quise llamar la atención es, ¿cuál va a ser nuestro método? Un diagnóstico de suelo que me asegure que la dosis óptima económica, me cuide cada mango, perfecto. Pero apliquémoslo ahí al frente. Entonces, me decía, todos los años empieza la campaña y el diagnóstico está arriba de la mesa. Y lo comparaba con una situación de un escritorio lleno de papeles donde el diagnóstico es uno más. Y cuando llego a ver el diagnóstico, y ya hago lo que puedo. Entonces, si esa es nuestra metodología, tenemos que jerarquizar el diagnóstico. Capaz que con un asesor externo, hay muchos jóvenes profesionales que estudiaron agronomía que pueden darle un salto de calidad a las empresas. Digo por la complejidad que empieza a tomar todo, el productor no va a poder estar en todo. Pero jerarquicemos eso, manejémoslo más de cerca, porque se va a ir complicando cada vez más. El fertilizante va a ser la primera, por lejos la primera inversión que va a hacer el productor argentino en los próximos cinco años. Cuando llegue el potasio, va a pegar otro salto. Entonces, ya cuando tengas que manejar nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, zinc, que vimos lo que bajó, es muy difícil manejar esa complejidad como lo quiere manejar el productor. A ver cuánto tengo que aplicar, capaz que aplico un poquito menos de todo y me las arreglo. La verdad que va a haber que abrir la cabeza y manejarse de otra forma. En cuanto a lo que es la demanda comercial hacia trigo, la vemos muy activa, la vemos bien, la vemos como que se está armando una campaña interesante. Está muy en ciernes, pero es una campaña activa. El productor lo vemos activo y creo que va a apostar a una buena campaña de trigo. De ahí en más veremos. Yo creo que debería apostar también a una buena campaña de soja. Los números del maíz están un poco más ajustados, pero son interesantes. Pero el trigo, ya diría que la demanda marca un buen augurio de campaña. El IBEA, el índice de viabilidad agrícola, vuelve a ser positivo. Las condiciones climáticas fueron favorables en la mayoría de las regiones y así se dieron los resultados, tanto en la fina como en la gruesa, donde lamentablemente se hubieran afectado solamente los valores en cuanto a fin de la cosecha. Quédense con nosotros. Después de la primera pausa hay mucha más información. ¡Gracias! 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 ¿Entendés, Juan Martín? Ahora tengo que pagar una fortuna, me quiero matar. Eh, bueno, yo te dije que llames a mi productor. Ah, te digo que voy de parte tuya. Pasame tu WhatsApp. Así de paso yo te digo cómo salió todo. Dale, chau. Es un crack este tipo, ¿eh? ¡Pim! ¡Pum! ¡Pam! ¡Ja! Se la devuelve toda, ¿eh? MetalCast, galpones y tinglados, de Francisco Antonio Cascardo. 39 años, al servicio del cliente. Los mejores galpones y tinglados para su obra. MetalCast, ruta 8, kilómetro 229. ¡Qué buena camioneta! El año pasado me quedé enamorado. Al remate, este año promete. Con el banco vamos a presentar una novedosa línea de créditos. Estamos poniendo una onda en el stand. Se pone en marcha la construcción colectiva más importante del agro argentino. Agroactiva, la muestra que vos armás. La muestra que vos amás. Del 26 al 29 de junio. Armstrong, Santa Fe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El CREA está llevando adelante un interesante desarrollo e investigación que tiene que ver con el tipo de suelo que tienen los tambos en nuestro país. Sobre este tema conversamos con el ingeniero Gonzalo Berongaray. Gonzalo, buenos días. Bueno, un gusto encontrarte aquí en el simposio de fertilidad. La idea es que nos cuentes un poquito de lo que hablábamos fuera de cámara. ¿Cuál es el motivo de tu visita? ¿Y qué es este trabajo que estás haciendo con los grupos CREA? Bien. Vinimos a traer los resultados del proyecto de rotaciones en tambo. Hace un par de años en el movimiento CREA empezó a haber las preocupaciones, especialmente en los suelos de tambo. ¿Cuál era el efecto sobre el suelo de la intensificación? Durante los últimos 15, 20 años ha habido una fuerte intensificación de los tambos, fuerte aumento de las cargas animales, del uso de concentrado, pero por sobre todo cambios profundos en las rotaciones, donde se ha dejado de utilizar el alfalfa o las pasturas como base forrajera y se ha empezado a usar cada vez más el silo de maíz, o los verdeos y silo de verdeos. Y mientras que el maíz es un aliado de la agricultura porque aporta muchos residuos, mucho rastrojo y es beneficioso para el ciclo de la materia orgánica y del carbono, en el tambo toda la biomasa aérea, todo ese forraje se cosecha y se cosecha un montón de... los rastrojos casi son nulos y además de cosecharse este carbono, se cosechan un montón de nutrientes. Cuando se cosecha una planta verde, se cosechan casi todos los nutrientes, distinto a cuando se cosecha un grano, que se cosechan solamente los granos. Entonces, ¿cuál es el impacto de aumentar la superficie de silo de maíz? Sobre el recurso suelo, uno de los recursos más preciados que tiene el tambero. Parece mentira, pero hace unos años la ganadería tampoco era tan importante. Sin embargo, empezó a mutar, el precio empezó a cambiar y el productor empezó a invertir. Sin embargo, por los datos que vos tenés, como que no solamente le hace falta más inversión, sino que saber cómo optimizar ese gasto. Exactamente. Tenemos... lo que encontramos es que a medida que uno aumenta la proporción de silo dentro de las pasturas, el ciclo de los nutrientes, el balance de nutrientes se vuelve cada vez más negativo. Y no es solamente por la tasa extractiva del maíz, sino que en el tambo, en los sistemas ganaderos, lo que hay es una fuerte recirculación de nutrientes por los animales. Distinto en la agricultura, donde uno tiene un lote, y el balance está dado por lo que ingresa de fertilizantes, o otra fuente con fijación biológica, y la salida en el grano. En los sistemas ganaderos, o en los ganaderos de leche, los nutrientes ingresan por fertilizantes o también alimento externo, y salen con la vaca. Pero salen de ese lote y van a otro lote. Entonces es importante entender la dinámica de nutrientes a través del bosteo, por ejemplo. ¿Y por qué digo que es particular el caso del silo de maíz? No solamente se lleva los nutrientes, sino que no vuelven, porque el silo de maíz en general se come fuera del lote. Se come en un comedero, se come en un corral. Entonces cuando uno analiza ese sistema, lo que ve es que los nutrientes se empiezan a concentrar en sectores del establecimiento, en los corrales, etc. Y una parte importante que empezamos a evaluar, bueno, ¿cuál era la respuesta de recircular esos nutrientes? Hay dos formas. Una es que los animales pasen más tiempo en los lotes, cuanto más tiempo pasan y comen en los lotes, mayor la recirculación de nutrientes. Y por otro lado, es devolviendo a través de la aplicación, por ejemplo, de barrido de corrales o bombas estercoleras, que me permitan la aplicación de esos purines dentro de los lotes. De esa manera podemos aumentar la recirculación. De todas maneras, hay nutrientes que nunca vuelven. Y lo que notamos es que, sobre todo las bases, como calcio, como potasio, son elementos que sus balances son fuertemente negativos. Incluso aunque uno los devuelva, no alcanzan a compensar las salidas que tienen, en el caso de los tambos, en la leche. Entonces es importante empezar a pensar estrategias de fertilización balanceada. Hoy se habló mucho en el simposio de fertilización balanceada. No mirar solamente los nutrientes que siempre observamos, como nitrógeno o fósforo, sino empezar a pensar en esos nutrientes que me ayudan a potenciar esos nutrientes esenciales, como nitrógeno o fósforo. Como por ejemplo, azufre, el calcio, el magnesio, hacer correcciones de pH. Y eso, lo que vimos a través de experiencias de fertilización también, es que aumentan los techos de rendimiento de las pasturas. Ahora, Gonzalo, desde el punto de vista práctico, ¿cómo es la tarea que llevan adelante? Donde imagino que debe arrancar con un análisis de suelo en cada uno de estos lotes, de estos tambos, que están diseminados por el país, porque seguramente esa materia orgánica, o en función de la calidad que tiene ese suelo, debe ser muy diferente. Sí, nosotros empezamos a hacer este proyecto que tiene un alcance nacional, digamos, estamos trabajando en las tres principales cuencas del país, zona Abasto, zona Oeste, para que se ubiquen, Tranquilado, que no es Julio, y zona Centro, Santa Fe, Córdoba, la zona Sancor. Ahí lo que hicimos fue muestreos de suelos dirigidos en situaciones particulares de cada tambor. En los lotes de producción, en suelos nunca cultivados, suelos prístinos, en lugares de acumulación de animales. Y lo que empezamos a mirar es a cuáles son los nutrientes, o los factores, o las variables que más cambiaron por el uso de tambos. Y obviamente eso sirve de base para las recomendaciones, saber, tener una foto de dónde estamos parados. Entonces, lo que encontramos fue bastante sorprendente, porque cuando uno imagina que los suelos de los tambos son bastante fértiles y ricos, encontramos que sí lo son en algunos nutrientes, pero han caído fuertemente en algunos otros, como los que mencionaba, y en algunos microelementos también como zinc. Entonces, fundamental para el diagnóstico, y para si uno quiere pensar en fertilización de pasturas, un buen diagnóstico de situación con análisis de suelo. Es increíble, pero con esta concepción de que los suelos de los tambos son fértiles, es bajísimo el uso de la tecnología del diagnóstico de suelo. Y en un proyecto paralelo, digamos, que estamos haciendo con la región CREA Santa Fe Centro, que es de fertilización de pasturas, y estamos encontrando respuestas importantísimas a la fertilización de pasturas. Hoy los techos de producción están bajísimos, digamos. Cuando la alfalfa tiene potencial de producir 20 o 25 toneladas de materia seca, en promedio en los tambos están produciendo 10 toneladas. Y todo eso es falta de una fertilización balanceada. Entonces, los pasos son, hoy se mencionó en el simbosio, contratar a un ingeniero agrónomo que me ayude a diagnosticar el suelo, y eso incluye el muestreo de los suelos, y luego la recomendación de fertilización. La Fundación Aureo Pecuaria para el Desarrollo Argentino preparó un informe acerca de cuánto pagamos cuando compramos los alimentos. Y ahí se sabe que el pan, desde que se produce hasta que finalmente lo consumimos, en la cadena se multiplica por 7. Quédense con nosotros. Después de la pausa hay mucha más información. La Fundación Aureo Pecuaria para el Desarrollo Argentino Metal Cas, galpones y tinglados, de Francisco Antonio Cascardo. 39 años, al servicio del cliente. Los mejores jalpones y tinglados para su obra. Metal Cas, ruta 8, kilómetro 229. Tenés que dejarlo todo. Todo. Hasta lo último. Hasta que no te quede nada. ¿Y todo por qué? ¿Eh? Por un choque. Por un choque. ¿Vos me entendés, Juan Martín? Ahora tengo que pagar una fortuna. Me quiero matar. Eh, bueno, yo te dije que llames a mi productor. Ah, te digo que voy de parte tuya. Pasame tu WhatsApp. Así de paso yo te digo cómo salió todo. Dale, chau. Es un crack este tipo, ¿eh? Pim, pom, pam. Se la devuelo de todo, ¿eh? Qué buena camioneta. El año pasado me quedé enamorado. Al remate, este año promete. Con el banco vamos a presentar una novedosa línea de créditos. Estamos poniendo una onda en el stand. Se pone en marcha la construcción colectiva más importante del agro argentino. Agroactiva. La muestra que vos armás. La muestra que vos amás. Del 26 al 29 de junio. Amstrong. Santa Fe. Presenta este bloque. Días pasados, y en un desayuno de trabajo, pudimos conversar con el presidente del INTA de nuestra ciudad. Omar Echenaiter nos habló sobre su gestión en estos cuatro años. Esos cargos tienen una duración de cuatro años. Y, bueno, el mío finaliza, bueno, ahora sí hace dos o tres meses que estoy interino, pero finaliza ahora, creo que en junio, o sea, se va a contar con un nuevo director de la estación experimental. O sea, yo no me voy a presentar, porque ya lo he dicho en muchas oportunidades, uno hace una gestión, termina y se va a trabajar de donde vino, digamos. Digamos, todo el proceso se va a realizar durante el mes de mayo. Hay una convocatoria, hay una semana para que los candidatos se presenten y presenten sus antecedentes y sus propuestas. Después se hace una preselección, o sea, de todos esos que se presentaron, quienes reúnen las condiciones básicas. Y una vez que se pasó esa instancia, se hace una entrevista. Y ahí se define. Eso no lo define cualquiera. Hay representantes del Consejo Directivo Nacional, el Consejo Regional, el Director Regional. O sea, que es un órgano bastante completo y jerarquizado. Hoy por hoy, el INTA está recibiendo dinero para lo que se llama funcionamiento. ¿Qué es funcionamiento? Entonces, electricidad, teléfono, internet, agua, gas, gasoil, digamos. Eso es lo básico. Y en ese sentido nos están dando lo que más o menos pedimos. El tema es que esto, en la estación experimental, hay dos aristas acá para comentar. Por un lado, que no todo es mantenimiento, es funcionamiento. O sea, acá se rompen cosas, se rompen vehículos, hay que mantener la estructura de la estación experimental. Recordemos que es la más antigua del INTA, por lo tanto, siempre tenemos cuestiones que arreglar. Es muy grande, es muy grande. Y grande acá y en cualquier lugar del mundo es grande el pergamino, digamos. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto al tema presupuestario, lo que tenemos que decir es que nosotros, digamos, funcionamos en base a un presupuesto que es asignado por el Estado, ¿no es cierto?, a través del INTA y, digamos, otro presupuesto o, sí, recursos, digamos, que provienen de vinculaciones que tenemos con el sector privado y otras fuentes que no son del INTA, ¿no? O sea, que pueden ser otras organizaciones, otros institutos. Este es un sistema que, pergamino, lo mantiene desde la década del 90. Y, en mayor o menor medida, las actividades se van desarrollando o con más aporte genuino, digamos, del INTA o con más aporte genuino de otras fuentes de ingreso de dinero. Pero, en ese sentido, quiero decir que hoy prácticamente todo lo que tiene que ver con las actividades sustantivas está basado en recursos extra presupuestarios. Es una limitante y, sobre todo, hay que agudizar el ingenio y hay que poner más esfuerzo, digamos, en conseguir recursos. Pero, pergamino tiene una expertise en eso, ¿eh? Es una... Primero, estamos en una zona que los puede generar, ¿sí? Onde hay muchas empresas. El tema pasa por, digamos, acoplar... Recursos puede haber del sector privado, puede haber. El tema pasa por acoplar, digamos, el interés de una empresa, ¿no es cierto? Y el interés, digamos, del Estado como tal para llevar a cabo una política, digamos, de investigación en temas agropecuarios. Es más fácil, es más fácil cuando el dinero te viene y vos no tenés que hacer nada. Pero, digamos que no es común en el mundo que, digamos, los institutos se mantengan por el Estado. En general, los fondos son muy competitivos y es bastante difícil o hay que trabajar mucho para acceder a ello. Mari, ¿cómo se ha manejado en los últimos tiempos con respecto a los nombramientos? En función un poco de lo que estás contando recién. Bueno, ese es un tema que vemos en las generales del Estado, en donde ustedes saben que hace poco más de un año se congelaron, digamos, el ingreso de vacantes. Pergamino y sus unidades son una de las más afectadas en el país. Porque acá se jubilan, digamos, profesionales y no profesionales y después no los podemos, digamos, reponer. Eso impacta directamente en la cantidad de actividades que se puedan hacer. Estamos funcionando al límite, la verdad estamos funcionando al límite. No nos sobra nada, cada vez tenemos menos gente. Y en algún caso eso también, digamos, va en contra de las posibilidades que tenemos para relacionarnos con el sector privado, ¿no es cierto? Porque a veces tendríamos oportunidades que no las podemos concretar porque a lo mejor no tenemos el recurso humano suficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces hay... O sea, cuando hay un acuerdo, ¿no es cierto? Un convenio, el INTA que pone, pone el know-how y pone la infraestructura. El sector privado que pone, normalmente los recursos. En base a esa articulación público-privada, surge algo que ni el Estado puede hacer solo, ni el actor privado puede hacer solo, ¿no? Ambos nos necesitamos. Bien, si nosotros somos los que tenemos que ofrecer la infraestructura y el know-how, el recurso humano, y no tenemos el recurso humano, perdemos oportunidad. ¿Sí? Argentina podría llegar para esta campaña a las 125 millones de toneladas. Hablamos de los tres cultivos más importantes, tanto trigo, soja y maíz, que seguramente se vieron beneficiados por el aumento en el uso de los nutrientes. Nos pueden seguir a través de Facebook, también en Instagram, o suscribirse a nuestro propio canal de YouTube. Con ustedes nos vemos dentro de 7 días. Esto ha sido ADN Pergamino. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!